de mañana vamos en este momento a escuchar a Gerjan Antigua yo creo que Trump sale ganancioso va a librar una batalla de momento pero nada que ver con destitución por ahora porque China sigue creciendo vamos a escucharte Gerjan que nos traes bien gracias a Carolina, a Fulvio, a Francia a todo el equipo de mañana y gracias a la gente que están ahí y nos hacen el favor de escucharnos quiero tratar un tema hoy a propósito de que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe me preguntan los muchachos que esta camisa pero es una camisa de viernes de fin de semana y nosotros hacemos ese ejercicio de desconectarnos un tanto de las formalidades de la semana para entonces los viernes comenzar a poner nuestra mente en fin de semana y eso es importante hágalo también y quiero hablar de un tema a propósito del viernes de salud pero que a todo el mundo sé que le va a gustar y es referente al café yo recuerdo en mi tiempo de niñez hace unos cuantos días que en los campos de donde nosotros venimos la zona norte en San Francisco de Macorís se recogía mucho café y era una actividad muy interesante eso de que la familia se juntaban a recoger el café en los cafetales los cuentos las anécdotas que se daban ahí era algo muy interesante que lamentablemente ya no se da y que los que no pudieron disfrutar de esa época bueno pues se lo perdieron yo me la gozaba ver a mi familia completa y a los vecinos porque era como un ritual los vecinos con bidones los más pequeños utilizábamos lata pequeña para recoger el café de la mata y luego entonces llevarlo a la despulpadora como se dice y entonces comenzaba ese proceso del café pero lo más importante de esto además de esa parte histórica cultural de la República Dominicana y de otros países del mundo de lo que queremos hablar es de los beneficios precisamente del café ¿por qué? porque según estudio y por eso es que bueno la tecnología señores y las investigaciones antes se pensaba que el café hacía daño pero resulta que a medida que ha pasado el tiempo los científicos han demostrado que el café hace muy bien a la salud y un ejemplo de ello es en el caso por ejemplo de la científica Adela Navarro quien es cardióloga del Hospital de Navarra en España quien en base a investigaciones ha establecido que el consumo de café reduce el riesgo de morir prematuramente es decir de un infarto o de complicaciones de salud ¿verdad? pero también esto lo ha establecido en un estudio que se hizo también allá en Navarra en España un estudio que duró 10 años oye 10 años duró este estudio con miles de participantes donde se determinó que el 65% o sea de la gente que toma café en comparación con los que no toman un 65% de los que toman tienen menos posibilidades de morir de cualquier causa oigan esto o sea la gente que toma café según ese estudio tiene un 65% de posibilidades menos de morir de cualquier causa pero también esto fue confirmado por un estudio por un grupo de científicos de la Universidad de Boston Massachusetts quien ha terminado que tomar de 3 a 5 tazas diarias de café reduce el riesgo de morir y por ahí va la cosa todos los estudios arrojan que lo recomendable es tomar entre 3 y 5 tazas de café al día para reducir la el riesgo de morir porque bueno esto le ayuda a usted con lo que tiene que ver con la diabetes con lo que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares neurológicas e incluso ayuda hasta prevenir la muerte por suicidio oigan esto señores lo interesante de tomar café claro siempre en comparación con aquellos que no toman el café que dicen los científicos que esto se puede dar a un compuesto de bioactivos que están presentes en el café Julio tiene más experiencia que yo en esa parte que según ellos reduce la resistencia a la insulina y la inflamación sistemática o sea que el tomar café es algo que produce beneficios de manera directa y esto le va a gustar a los hombres este último dato que voy a dar porque porque otro estudio en este caso fue llevado en la universidad de Texas en Houston en Estados Unidos determinó que el café ayuda a la potencia sexual del hombre mira como los niños se ríen estos tigres son el diablo mira como tanto de muerte la risa porque yo estaba hablando ahorita de algo que es más importante de salud y yo estaba hablando ahorita de que previene enfermedades cardiovasculares neuronales y ahora que hablo de la potencia sexual ellos se traían de la risa de una vez porque es la parte que más le interesa a usted aparentemente siempre lo superficial pero bien se hizo un estudio en la universidad de Houston en Texas donde se utilizaron oye este dato Carolina 3.724 voluntarios o sea una cifra no 3.000 3.000 una cifra astronómica todos de más de 20 años y adivinen que se determinó que aquellos que tomaban dos o tres tazas de café al día eran un 42% oigan bien los que tomaban dos o tres tazas de café al día eran un 42% menos propensos a presentar difusión eréctil oigan ese dato señores un 42% menos probabilidad de presentar difusión eréctil mira como ha llegado aquí la gente de la página de Lenore.com a buscar esos datos a buscar esos datos si son reales lo pueden buscar ven échame café aquí a mi favor miren aquí me están trayendo café porque los muchachos se han emocionado con estos datos que hemos dado Francia ha pedido café también esto sé que hay mucha gente que van ahora mismo para la cocina de aquí de Telenor a buscar eso porque según los científicos dicen que que esto ayuda a la potencia sexual bueno porque tiene efectos farmacológicos que causan la relajación de las arterias y es cierto o sea cuando usted toma café además de que tiene más energía tiene cafeína ¿verdad? dicen ellos que tiene un efecto farmacológico que relaja las arterias aumentando el flujo sanguíneo y por tanto una mayor potencia sexual tuvimos drenando tuvimos drenando prácticamente ese termo acaban los muchachos de exprimir el 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 termo el termo el termo el termo el termo yo antes no tomaba café y ciertamente siento que tiene algún efecto energético en el cuerpo si o sea es indiscutible esta parte que es muy importante le ha ido bien le ha ido bien a Carolina también el tema del sueño de tener más energía si miren según los científicos han establecido que estos efectos que tiene específicamente de relajación de las arterias que es lo que hace que aumente el flujo sanguíneo y por tanto permite una mayor erección en el caso de los hombres pero también de todo esto lo más importante es que previene el cáncer que es otro dato el café ya está determinado señores que previene el cáncer el cáncer específicamente de colon entonces que es lo que nosotros queremos invitar a la gente consulte con su médico Dios esa debe tomar café consulte con su médico y en la medida de las posibilidades es importante que usted tome de 3 a 5 tazas de café al día porque es muy beneficioso no que se lo diga yo yo le voy a invitar a nuestros televidentes a que busquen en cualquier revista científica yo le voy a recomendar Nature se escribe para poderlo encontrar en español Nature en español ahí usted va a encontrar en esta revista científica todos estos datos relativos a investigaciones recientes que se han hecho sobre el café y específicamente todas estas investigaciones que diversas universidades del mundo y científicos del mundo y hospitales de cardiología han hecho para que usted se entere no solamente del tema del café sino de otros descubrimientos que se han hecho pero mientras tanto decirle a todos estos muchachos que están aquí esto está lleno esto está lleno aquí de gente que llegaron a buscar yo se lo voy a dar la copia yo se la voy a dar tranquilos que vinieron a buscar la información de los beneficios que tiene el café ya lo hemos dicho previene el café la muerte prematura ya sea por infarto previene las enfermedades cardiovasculares ayuda con la diabetes ayuda por ejemplo con las enfermedades neuronales y aparentemente según la mayoría de los que están aquí enfócame en ese grupo que está para acá de este lado míralo ahí que hay otro grupo de muchachos y uno que se escondieron que están por allá por el fondo y siguen llegando los editores del departamento de edición también vinieron a buscar los datos a buscar los datos de los beneficios del café tranquilo se los voy a dar ahora mismo Jérgio vemos como que la juventud no toma tanto café que no de ahora en adelante toditos salen de aquí míralo buscando el tema se acabó ya el café hay muchachos se acabó el café porque lo exprimieron lo que pasa es sería interesante saber el dato con relación a la juventud tendríamos nosotros aquí porque aquí en la República Dominicana prácticamente no se investiga nada pero yo te prometo yo te prometo aquí en Telenor hacer un trabajo investigativo lo vamos a hacer full de ese trabajo para ver los jóvenes que hay aquí en Telenor que consumen café y más o menos por ahí y también en la calle preguntar a la gente investigar ¿y la cómo lo encontramos? ¿Nature? Nature 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 te va a aparecer Nature muy interesante o Nature en español que es una página científica donde se publican todas las investigaciones que hacen aquellos que estudian y investigan tomar café con más salud y a sembrar la loma de café sí ojalá porque esa parte era muy interesante no 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 beneficia muchachos tranquilos porque en la cocina queda café pueden ir a buscarlo y tú haces bosques de café bosques de café ok muy bien pues vamos a escuchar a algunos amigos que nos han escrito muchísimas gracias Yerja gracias por ese interesante tema que a veces no le damos importancia pero que sí y lo hacemos de manera natural de beber nuestro café y lo hacemos porque sí de mañana